Hace aproximadamente nueve años subiendo a la azotea por una escalera mortátil, se corrió la escalera y me quedé colgando de la azotea, entonces tuve distensión de los ligamentos del hombro izquierdo y fue por lo que me llevó a la cirugía con el doctor Carlos Cortés. Por medio de recomendaciones de amigos doctores me dijeron que él era el especialista en hombro y que era el que me podía sacar adelante. Cuando fui por primera vez con el doctor Carlos, recibí una atención y una explicación muy minuciosa de cuál era el proceso que me iba a hacer. Me enseñó desde los tornillos que me iba a poner en el hombro y fue una excelente confianza la que me brindó. La cirugía también fue desde que entré me brindó mucha confianza. El proceso de la rehabilitación fue un poco largo pero al final muy exitoso ya que los aparatos que tiene el doctor Carlos y los ejercicios que me dejó fueron excelentes para la rehabilitación. ¿Y cómo me siento? Pues me siento excelente, volví a hacer mi vida normal, ya hago ejercicio, levanto pesas o lo que tenga que hacer, no me ha molestado absolutamente para nada gracias a la operación que me realizó el doctor Carlos.